hola amigos bueno como andan hacía un tiempito que no hacíamos vídeo bueno hoy quiero empezar este vídeo primero saludándolos a todos y bueno aquí verán en esta captura de imagen que hice aquí esto es una página de internet que se dedica a vender aves por aquí y cosas de pájaros y eso vaya comederos comida y eso y bueno aquí como ven dice jiquero australiano europeo yo les había dicho a ustedes en algunas ocasiones cuando me preguntaban de dónde eran los jiqueros pues bueno este podía ser uno de los lugares de donde venían los pájaros hacia aquí a eeuu por cuarentena yo les había explicado que yo había visto algunos y en algunos anuncios algunas veces de algunas pajareras que te hablaban de jiquero europeo anillados otro de los lugares que pueden venir estos pájaros hasta acá no sé de qué manera pues bueno si ven este libro esto lo pueden buscar en internet en lo que está en pdf que son estas cosas que pueden ver ustedes mismo internet o comprar el libro que se llama la fauna gringa especies introducidas en argentina en esa parte ustedes pueden ir buscándose arriba y hablan de diferentes especies animales de estos algunos de estos ciervos de esto que hay ahí diferentes animales pero también explica de cómo se puso en argentina los higueros los verderones y otros tipos de aves bueno aquí empezamos con nuestras aves y bueno aquí les presento a un pájaro que ya conocen todo de sobra el jíbaro tenemos al sellabao el jíbaro tenía los pelos un poquito del almadroño un poquito de hoy en la muda tenemos al zorro aquí tenemos al capone al bandolero al curro saltarín al sopa que fue uno que le hice un vídeo el último de los que hicimos el lindo y como no es lo mismo que se lo cuenten que verlos pues bueno aquí los he reunido a todos recuerden no están ahora todos juntos en este jaulón y nada por el estilo como le expliqué en el último vídeo que hicimos yo les pongo a los traigo a ellos equipo que si no tendría que estar traiendo jaula por jaula y para mí sería complicado estar montando el teléfono en un lado en el otro en el otro bueno pues aquí lo tenemos todos juntos y podemos verlo había una canción en mi país cuando era pequeño recuerdo creo el trío de los panchos algo así que decía que el mar y el cielo se ven igual de azules y en la distancia parece que se unen pero mejores que recuerde es que el cielo siempre es cielo y el mar nunca lo alcanzará bueno pues en este caso les digo a que le viene esto que estos pájaros todos pueden parecer iguales pero no son iguales si se fijan y buscan el detalle van a ver en las fotos que le puse que todos son diferentes que tienen carácter a este que está aquí es el 6 abajo este pájaro es candela este pájaro siempre ha sido un pájaro más genioso y ha tenido siempre un más genio vamos de cuidado este pajarito la gran mayoría de estos pájaros llevan aquí ya conmigo unos tres años es decir que que en estos dos años que llevamos la mente de la pandemia está del coronavirus éste no han venido esos pájaros más no ha entrado por la en las paredes en cuarentena ni nada hace no mucho yo le dije en uno de los vídeos que hablamos últimamente habían traído algunos del himalaya y algunos siberianos pero de este tipo de pájaros no han entrado más paz que les quiero decir que ahora mismo no se habría que ver si vuelven a entrar el pájaro de esto no entran no no les no les tendría yo claro que qué problemas tenemos entonces a lo que nos regimos es a lo que les digo los pajaritos que tenemos ahora mismo para trabajar son estos y yo siempre les he dicho ustedes realmente estos pájaros yo nunca los he comprado porque los escogido o lo que sea cuando tú vas a las pajareras y están allí por eso ellos tiran la mano para adentro y te dan el que le toca y el que coge porque qué pasa yo le explicaba muchas veces ustedes muchos de estos pájaros no vienen siempre como yo se los enseño estos pájaros vienen todo churroso o con falta de pluma bueno desbaratado eso es poco a poco en el tiempo pues se van arreglando y es lo que vamos teniendo para la cría de cuando lo que empezamos hablando al principio yo les decía a ustedes que los higueros se encuentran en muchos países como en australia hay islas de oceanía que lo tienen en nueva zelanda tenemos en el caso de introducido tenemos también en uruguay argentina he oído en algunos lados y he visto en algunos lados internet que dice por algunos lados de brasil qué pasa que son poblaciones estos pajaritos que se han escapado o que los han soltado queriendo sin querer y ellos han logrado que matarse para mí es algo fantástico porque pensamos que al final son aves muy débiles o lo que fuera pero bueno ya ven que logran ir a otros sitios de la forma que sea que lleguen introducidos por el hombre lo que sea y logran aclimatarse porque creo yo que sea porque el clima se le hace parecido al que ellos tenían y la alimentación será algo parecida ya que logren sobrevivir en el tiempo habría que verlo porque ya tenemos el problema que si empiezan a procrearse entre pocas parejas que hay ahí llegará el momento que entre ellos no sé ya empezarán a tener problemas de genética o lo que sea pero bueno si se intercambian con otros que logren escaparse yo sí le digo aquí en lo que es en eeuu ahí si ustedes el que le guste usted puede buscar por internet puede buscarlo yo sólo explicaba usted aquí dicen que hay comederos de aves y eso que han logrado ver alguno pero bueno no se sabe bien si han sido pájaros y marrones no que se escapan o han sido pájaros que se han buscado como digo yo la vida y han logrado sobrevivir pero lo que es en esta área yo que yo sepa yo nunca 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 hasta ahora he visto por aquí nada de eso volando suelto por ahí entonces bueno qué más decirle decirle que todavía estamos por aquí que estamos haciendo vamos a hacer vídeos y vamos a seguir viendo aquí con esta imagen los dejo un saludito nos vemos y hasta luego